Hay una pequeña caña donde solemos parar El mundo se engaña pa' escuchar Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor La edición de esta semana del programa Esta es mi calle No podía pasar por alto una deuda que teníamos pendiente Con una de las zonas más visitadas de la ciudad Hemos procurado siempre extraer de la ciudad de Úbeda y de los pueblos de La Loma Los lugares más singulares Con un atractivo más especial Pero esa peculiaridad a veces nos hace pasar por alto Detalles tan importantes como ¿Qué zonas son las más populosas? Las zonas más visitadas Bueno, pues en este último programa del mes de julio Y en pleno verano y con un calor Realmente apabullante Nosotros hemos dicho Vámonos a una de las zonas más importantes de la ciudad de Úbeda Me estoy refiriendo a este tramo en concreto Que yo diría que se inicia en el cruce de Blas Infante Con la avenida de Linares Es la zona que nos va a llevar hasta Cristóbal Cantero Y hasta la antigua salida para Linares De ahí el nombre que tiene precisamente la calle Es la zona comercial Es zona de servicios Es zona de oficinas Es zona administrativa Quizá un poco menos Pero sí es zona en la que mucha y mucha gente Tanto de Úbeda como de toda la comarca Incluso más lejos Vienen a resolver asuntos Asuntos como el ocio Porque aquí hay cines Asuntos como las copas Porque aquí hay muchos bares de moda Quizá los mejores locales están aquí Asuntos como las compras Porque aquí se compra bien a buen precio En toda la ciudad Pero aquí también Y todo queda concentrado en unas pocas hectáreas Pocas hectáreas Por tanto, esa concentración nos ha llamado la atención Habrá que hacer más programas en esta zona Pero si les parece Como botón de muestra Como aperitivo Vamos a ofrecerles Este programa de hoy Esta edición de Esta es mi calle Porque esta También es nuestra calle Hace calor Hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin fruto Sin prisa Me entrega su sonrisa Como una sacerdotisa del amor Luna de miel Luna de papel Luna llena piel Canela dame noches de placer A veces estoy mal A veces estoy bien Te daré mi corazón Para que juegues con él Podrían acusarme Ella es menor de edad Iremos a un hotel Iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Muy bueno Muy bueno, su nombre es Escudero Escudero El motivo por el cual visita usted esta zona La parte final de la avenida de Linares La zona del centro comercial Que es compras Bueno, evidentemente Lo económico Lo económico ¿De dónde viene usted? Simplemente de Tomé ¿De dónde viene? Tomé De Tomé De Santo Tomé Es usted de la provincia de Jaén Y de la zona del río Exacto De la zona del río No me diga que sube usted de Santo Tomé a comprar ¿Y eso por qué lo hace? Por precio Hombre, es que merece la pena ¿Se nota la diferencia? Créeme, claro Lo que no puede ser es decir Si hace la compra, digamos Para dos o tres días Pero para lo que sea Un par de semanas o tres No pierde el viaje Interesa, ¿no? Es fabuloso A pesar de que la gasolina No está precisamente barata Exacto, bueno, pero recompensa Ten en cuenta que muchos artículos Tienes casi al 100% Y hace mucha gente Lo mismo que usted hace Es decir, subir de los pueblos Donde yo estoy, sí Sí Para cuando hay que cargar la despensa Exacto, exacto Ahora lo que no puede es venir Digamos para dos o tres días Claro Pero si vienes para cargar la despensa Créeme, te resulta arrebentable Muy bien, pues muchas gracias Suerte ¿No se va usted de vacaciones? No, bueno, ya he venido He venido de He venido precisamente de Fuente de Rabía ¿De trabajo o de vacaciones? Más o menos, bueno, de vacaciones Yo no estoy jubilado Ah, bueno Pero allí la mayoría, la mitad del mes lloviendo ¿Cómo está el trabajo? Aquí es de Fabuloso ¿En Santo también trabajo? No, ahí no La construcción se viene abajo Ya, en Santo también Y todo esto de por aquí Todo es igual Está todo esto fastidado, ¿no? Claro que sí Es todo, todo igual Le deseo mucha suerte Gracias, venga igualmente Gracias Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mirad el motivo ¿Cuál es el motivo por el cual estáis en esta zona de Úbeda, de la avenida de Linares, que esto va al cantero? ¿Compras? ¿Por ocio? ¿Habéis tenido ya la jornada de trabajo? Vacaciones 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 Pero soy de Ur, ¿verdad? Que no se crea No, no somos, vivimos en Marbella Somos de Marbella ¿Y de Marbella has venido vacaciones aquí? Sí Porque estamos hartas de playa Y arena Y arena Y de guiris No, por cambiar Queremos piscineo ¿Y de guiris? No, de guiris no estoy hartas De guiris no estoy hartas, ¿no? No, venimos al pueblo de al lado Que tienen una casita ella y nos venimos aquí de compra ¿Todo al lado con la hiedra? Bedmar ¿En Bedmar? ¿De Bedmar en la Sierra Mágina? Sí Precioso, ¿no? Precioso ¿Y tú eres de allí? Sí, bueno, de padre de allí, sí ¿Tus padres son de Bedmar? Sí ¿Y se fueron a Marbella a buscarse el tajo? La vida El tajo El tajo ¿A qué se dedicaban allí? Si puede saberse Allí a la hostelería Es que es lo que más hay allí Claro, está claro que sí El boom, la hostelería Más que el trigo Y más que el cultivo de la zaraura De la oliva y todo Marbella, la hostelería Tomás nota Si queréis trabajo en Marbella Hay poco también Hay poco Ahora con eso de la crisis Como no tengas tu trabajo De hace bastantes años La verdad que esto Ahora de encontrar trabajo Siempre hay mucha facilidad En verano sí En verano en todo el lado Siempre hay mucha más facilidad Pero ya no solo agosto Ya es mayo, junio, julio, agosto, septiembre Tenemos sol ¿Y todas sois? Porque hay un grupo de chicas ahí también Que no querían salir en la cámara Pero venían con vosotras Enfócala, enfócala Bueno, si no quieren no las enfoque Y digo, ¿todas habéis venido juntas Desde Marbella para acá? Sí Todas Hemos hecho el viaje en mi coche Sí En su coche Venís en plan guerrero En plan guerrero Pero es que no Y hemos venido aquí a comer A ver Úbeda un poco Y no, ahora vamos a comprar Pues seguro que Úbeda nos va a defraudar Tampoco Benmar Que es precioso Pero Úbeda No, pero ahora estamos contentas Estamos contentas A pesar del calor Sí, mucho calor pero contentas Sí Pues muchas gracias A usted Por vuestra opinión Gracias Y que lo poséis muy bien Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hola, ¿qué tal? Sí, estamos Digo que ¿Vuestro nombre es? Yo, Mireia Mireia, qué bonito, ¿no? Yo, Joan Y Joan Caramba, Mireia y Joan Joan y Mireia Soy de Barcelona Sí Y estáis en esta zona de la ciudad Por algún motivo de momento Por compras, por ocio Pues porque está cerca De Peal de Becerro Que es donde vive mi familia Sí Y nada, pues de compras Habéis venido de compras Y está en la zona comercial de la ciudad, ¿no? Sí, hemos venido a visitar el Carlefour Hemos estado un rato Y hemos comprado un poco En el... Dentro y nada A dar una vuelta Oye, ¿los precios están aquí más baratos O más caros que en Barcelona? Mucho más baratos Mucho más baratos Mucho más baratos Lo digas Hay que terminar, ¿no? El cine allí vale 8 euros Y aquí vale 3,50 El cine es más baratos El cine es mucho más barato ¿Y la calidad? No hemos entrado Pero los precios Yo creo que... A ver, la calidad Yo creo que será más o menos igual De Peal de Becerro, ¿no? Sí Y de dentro del Carlefour Bueno, pues igual, ¿no? Los productos... Bueno, un Carlefour es un Carlefour, ¿no? Sí Un centro comercial Sí Y una gran superficie En cualquier sitio Oye, ¿estáis de vacaciones aquí? Sí, bueno De vacaciones Con mi familia La he invitado unos días O sea, que tu familia es de esta zona De la provincia de Jaén Sí Y tuvieron que emigrar, supongo A Barcelona Por motivos de trabajo Sí, sí Pero no perdáis las raíces con la... Sí, bueno Ahora mi abuela hace cuatro años Se vino a vivir aquí Tu abuela dijo Yo no quiero saber nada más del norte De la ciudad Me vengo al sur Sí A mi tierra, muy bien Ya la está viviendo aquí ¿Y él te ha traído aquí para que conozcas? Sí ¿Tú no lo conocías? No, no No había estado aquí para que conozca, pues Donde él vive Y a sus amigas que tiene aquí Real de Becerro está en la puerta de la Sierra de Cazorla Es un sitio... Sí, Sierra de Cazorla De paso, pero tiene mucho encanto Sí, sí, es muy bonito Bueno Oye, ¿y conocéis Uveda? Bueno, hoy hemos estado visitando un poco Pero bueno, más que nada comprando en el mercadillo Y en tiendas ¿Sabéis qué pasa? No hemos subido a hacer el programa Está en mi calle aquí, en la parte alta Porque ahora con tanto calor Prácticamente no ves a nadie en el casco antiguo Sí, es verdad Todos los visitantes Toda la gente que viene a la ciudad Se sube a esta parte porque Bueno, el centro comercial está mejor Porque aquí es una zona de copas, ¿no? Sí, hace muchísima calor para estar caminando Hace demasiado calor en la ciudad Y a estas horas que está todo cerrado Nos venimos todos al Carrefour aquí con el aire Debajo de este ficus, ¿no? Sí, aquí en la sombra Con la sombra Porque aquí hace una calor Bueno, pues muchas gracias por vuestra opinión Y por habernos dedicado unos minutitos A la televisión, ¿eh? Vale, a ti A ti No, porque ahora después cuando salgamos a lo mejor venimos Tiene usted un apósito en el ojo Tiene usted problemas en la vista, ¿no? Sí Sí, estaba bien Sí Pero es que me ha subido la tensión ¿Hala de una subida de tensión? Una tensión y me ha estado aquí Ayer vine a Úbeda Y me pasaron, me hicieron una rografía Sí Ahora tengo los papeles para arreglarlo Que vine a Úbeda ¿Qué calvario? ¿Qué calvario ahora de papeles? A las siete ¿De la mañana? No, a las doce de la mañana Y me lo hicieron todo Y para darme los papeles a las nueve de la noche A las nueve de la noche ¿De dónde viene? De Torre Perojí ¿Viene usted de la torre? Sí ¿Viene usted a las doce de la mañana? Sí Y le dan los papeles ahora ya de noche casi, ¿no? Sí, a las nueve A las nueve A las nueve allí Y por tanto dando vueltas por aquí, ¿no? No, allí estábamos asentados porque es que me dolía mucho el ojo y ya está O sea que va a venir usted por asuntos médicos y además un asunto serio Me han hecho muchas pruebas No, pero de todas formas yo le entiendo Es que a uno le marean, ¿eh? Bueno Venga usted dentro de un rato Es que como le hicieron muchas pruebas hasta que tuvieron todos los resultados Que sí, que las cosas que deben de ser así Pero que también entendemos a él Me taparon el ojo Y claro, porque si me lo tengo destapado Veo el doble Claro Y ya veo que está allí la farola Veo dos y a lo mejor me voy a la que voy a tropezar Con ella Claro, es difícil Se lo juega usted al 50% A ver, que a usted dos farolas no sabe cuál es la... Bueno, pues veo que se lo toma con buen humor Que tenga mucha paciencia, se lo deseo Paciencia para esperar los resultados de las pruebas Y que todo salga muy bien A ver, y ahora me mandarán a Jaén Cuando venga a los poteles A lo mejor Bueno, ya está Se pasa un poquillo, tío ¿Está usted jubilado ya? Supongo Pues menos mal Tiene que estar pidiendo permiso al jefe constantemente 75 años que tengo ya 75 Que sean otros 75 más por delante Muy bien Muchas gracias Igualmente Vale Bueno, no podemos irnos de esta zona de la ciudad Sin visitar a nuestros amigos Al restaurante Botania Por cierto, que hay aquí un cliente muy buenas ¿Qué tal? Muy bien Unas horas, ¿eh? El calorcito ahí fuera, buscando el aire acondicionado Mucho calor, mucho calor ¿Su nombre es? Juan Juan, ¿ha venido usted de la ciudad? De aquí de... Sí, sí, de la ciudad Estuvo... A ver, a ver Cinco años me tiraba ahí en la residencia esa Y nadie me ha grabado ahí ¿Y ingresado? No, ingresado no Ahí en la residencia de ancianos De guardia Ah, de guardia De guarda, de guarda Cinco años ¿De guarda está usted ahí? El director Don Pedro Sí señor Ahí me tiraba cinco años Y el restaurante este Siempre que ha sido así muy bueno, hombre Yo lo recuento mucho Y está muy bien aquí Está gustito Está gustito Fresquito Ambiente bien... Bien puesto Bien Está muy bien la cosa Porque es que además A esta hora a veces estará cubierto Hombre Esto es lo que se dispuera como para estar en la terraza Bueno, en la terraza tiene su sombrilla y eso Pero, en fin, cuando hace aire pues se está bien y eso Oye, ¿qué tal? Cinco años ahí de guarda Sí, cinco años ¿Y algún percance de alguna vez? Tuve una más pero muy pequeño Y mejor no contarlo, ¿no? Pero he pasado mucho, mucho, mucho ahí Frío Mieve De todo Frío, granizo, de todo Durante la obra, ¿no? Durante la obra, exactamente Y ya ¿Qué largas son las noches de un guarda? Por 24 horas Me he tirado ahí Y qué miedo, ¿no? 24 horas Hombre, miedo Pero siempre se sabe lo que está Siempre había ruido Siempre había cosas Y esto y lo otro En fin Y las cosas Pues ignoraba esto y lo otro Pero, en fin Siempre he superado Las condiciones Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado Y llevo ya casi tres años que va a hacer De inauguración de esto De la residencia Y ahí Ya se Me fui Bueno, ya Ya se terminó Se liquidó el contrato Porque la empresa era de Badajoz Buena empresa y eso En fin Pero que aquí nos fue a encontrar mucho esto El restaurante bueno Bien Y esto, lo otro ¿Qué va a usted decir? Que ya está bien Que ya está muy bien ¿Conocemos a la camarera? Sí Ahí la tiene, ahí Hola, buenas tardes Hola ¿Cómo te llamas? Marta ¿Marta? Marta Marta ¿Qué es lo mejor que tú sabes preparar? Yo sé hacer todo bien, vaya Los cafés Modestia aparte O sea, que a esta hora, por ejemplo Un café con hielo Un café con hielo es lo ideal Además de espabilar Bueno, pero fíjate que está Está viendo toda la provincia de Jaén Haciendo un café A ver qué tal lo hace Marta Perfecto Pues el programa está en mi calle Solemos emitirlo los viernes Y luego lo repetimos Hay posibilidad de verlo Y además se puede ver también en internet En nuestra página web de 10 Televisión Ubeda Y en Youtube Solemos también tener el programa ¿Ya está preparado? Marta, qué rapidez, ¿no? Ya Muy bien Caramba Oye, ¿cuánto tiempo lleva abierto el negocio? Creo que lleva abierto nueve meses Nueve meses No llegáis ni al año Ni al año Y la verdad es que muy bien Los clientes son muy buenos Con el que han hablado Viene todos los días A ligar Y la verdad es que Muy bien Muy contenta Con los clientes Con la gente Por favor, mira Suge también el micrófono Sí No te pido mucho Mientras voy tomando el café Y la zona esta Es la zona de copas De la ciudad Es zona administrativa Es zona de médicos Es zona de compra Es zona de ocio Está en la zona, ¿no? Sí Está en la zona Con letras mayúsculas, ¿no? Vienen gente muy variada Del centro comercial De la residencia De la residencia que tenemos enfrente De todos los lados A ligar Porque se liga muy bien Hay muy buenas tapas Ah, sí, también Muy bien Si pueden preguntar A quien venga aquí a ligar Y la verdad es que está bien Bueno, nosotros vamos a tomar este café Voy a probarlo a ver qué tal está Primero lo voy a probar en caliente A ver qué tal te ha salido Perfecto Para que desprendan los aromas Y luego Nosotros lo vamos a retener con el hielo ¿No? Muy bien ¿Te parece? Sí Ah, este café está muy bueno, ¿eh? Está muy rico Esa máquina hace buen café Y tenéis Y buena materia prima, ¿no? Sí, señor Bueno, luego ya le echaré hielo Vamos a despedir el programa Esta en mi calle Sí Acaba aquí casi con el mes de julio Así que me ayudas a despedirlo Perfecto Le deseamos a la gente Que tenga un buen mes de agosto Claro que sí Muy buenas vacaciones Muy bien Marta ¿Martha eres? Sí Ha sido un placer Igualmente Me encantará ¿Me vuelves el micro? Sí, sí Vale, hasta luego Está en mi calle La próxima semana Podemos estar en la suya Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino Salada como el mar Un desperdino Venga Hay una pequeña caña Donde solemos parar Un poquito se caña Para escuchar ¡Gracias!